El señor del río de los juncos Un marino alto y con el pelo canoso besó a su hijita y se despidió de ella en el sendero junto al río Adiós cariño, sé buena y recuerda que un día regresaré con un saco de oro y ya no me separaré más de ti Diciendo esto, echó a andar por el sendero del río que llevaba al lugar donde se hallaban anclados grandes barcos que surcaban todos los mares Susana, muy afligida, regresó llorando a su pueblo llamado Los Juncos Al fijarse en unos cisnes que nadaban en el río, sonrió Recordaba el día que su padre rescató a un joven cisne de manos de un muchacho que lo había atado con una cuerda y lo martirizaba El cisne tenía la pata rota y su padre la entablilló Cuidó del animal hasta que hubo sanado Era un hombre tan bondadoso que no comprendía que hubiera alguien cruel El hombre en su bondad ignoraba también la maldad de Hortensia Una mujer a quien había contratado para ocuparse de su casa y de su hija Él creía que quería a Susana como si fuera hija suya El hecho es que tan pronto como partió el marino, la mujer escondió el dinero que éste le había entregado para alimentar y vestir a la niña Susana tenía que contentarse con sobras de comida y leche y con unos vestidos raídos que ella misma remendaba para que su padre no la encontrara hecha una por diosera a su regreso Día tras día, Susana observaba el sendero desde la ventana o paseaba junto al río y hablaba con los cisnes Siempre les reservaba unas migajas de su escaso pan y estaba convencida de que la querían y de que entendían lo que les decía Los cisnes más jóvenes crecieron y sus plumas pequeñas y pardas se transformaron en estilizadas plumas blancas Habían cumplido un año y allí estaba el cisne grande y hermoso al que su padre curó la pata Era un animal magnífico que cuando se deslizaba por el río, seguido por sus hermanos y hermanas, parecía decir Miradme, soy el señor del río de los juncos Pero, aunque elegante y deporte majestuoso, era muy cariñoso con Susana y picoteaba las migas de su mano Pasaron los meses y la niña aguardaba pacientemente el regreso de su padre No es tan fácil conseguir un saco de oro, les explicaba los cisnes Un día, Hortensia, le comunicó que abandonaban el pueblo Susana lloró y suplicó, pero fue en vano Cargaron el equipaje en una carreta y Susana se sentó entre los bultos casi sin poder ver nada Durante toda una noche y un día viajaron por caminos vecinales subiendo y bajando cuestas A la segunda noche llegaron a una ciudad donde se instalaron en la buartilla de una vieja casa Situada entre callejuelas estrechas Susana se sentía muy desgraciada Pensaba en su padre que al llegar a casa no encontraría a su hija y nadie le diría dónde se hallaba Llevaba el vestido hecho jirones, pero ya ni se molestaba en remendarlo Tampoco tenía a los cisnes para hablar con ellos Y Hortensia le había amenazado con azotarla si hablaba con los otros inquilinos de la casa Un buen día, al asomarse por la ventana de la buardilla, oyó un batir de alas Y vio con alegría a un precioso cisne que volaba lentamente por encima de los tejados Estiraba el cuello y parecía buscar algo o alguien ¿Será uno de mis cisnes que me anda buscando? Pensó Susana Pero el ave no la vio y desapareció en lontananza Al día siguiente apareció de nuevo, pero también esta vez pasó de largo Por más que la pobre Susana agitaba los brazos y gritaba ¡Cisne! ¡Llévame a los juncos! ¿Pero qué dices? exclamó Hortensia Es inútil que pienses en los juncos No volverás allí jamás Susana nos replicó y esperó a que anocheciera Entonces, cuando Hortensia se durmió Se cubrió con un viejo chal y abandonó la casa Pensaba Era mi cisne, estoy segura Si no da conmigo, yo le hallaré a él Y echó a correr por las oscuras y silenciosas callejuelas Hasta que llegó a un paraje con árboles y matorrales Agotada, se acercó al porche de una vieja granja para descansar Cuando aparecieron las primeras luces del alba Se puso otra vez en camino Tenía los pies llagados y cubiertos de polvo Pero no había ni rastro de un río como el de los juncos Donde pudiera estar el cisne Al poco rato, divisó un estanque no lejos del camino Y decidió acercarse para lavarse los pies Pasó por entre algunos arbustos Y de pronto, al otro lado del estanque, sobre la hierba Vio a un enorme y hermoso cisne que acicalaba su plumaje Cuando el cisne vio a Susana Agitó sus inmensas alas Se zambulló en el estanque y nadó hacia ella Querido amigo, exclamó Susana llena de alegría Cuando el cisne se acercó a la orilla Cayó de rodillas Y le echó los brazos al cuello Sintiendo su tacto suave y vigoroso ¿Has venido a buscarme? Le preguntó mirando sus ojos negros El cisne inclinó la cabeza Y le acarició suavemente el cabello con su pico Susana le hizo una segunda pregunta ¿Me llevarás a los juncos? El cisne asintió con la cabeza y contestó Sí, y si no te da miedo volar Te llevaré montada en mi lomo Entonces se agachó y extendió las alas Susana se acomodó sobre el blanco plumaje Apoyó la mejilla en el cuello del cisne Y se asió fuertemente a él El noble animal alzó las alas y remontó el vuelo Arrullada por el rumor del viento y el aleteo del cisne La niña se durmió plácidamente Al desperstarse se encontró tendida sobre un montón de juncos Y rodeada por muchos cisnes Su amigo depositó media hogaza de pan en el regazo de Susana Luego la rodeó con una de sus alas y dijo Un día tu padre me salvó la vida Y tú me alimentaste con la escasa comida que tenías Yo cuidaré ahora de ti hasta que tu padre regrese No debes temer nada Pues soy el señor del río de los juncos Te estoy muy agradecida Dijo Susana Y empezó a comerse el pan Pues estaba desfallecida Luego preguntó a su amigo ¿Cómo diste con mi paradero? Pregunté a todas las aves por ti Las gaviotas que volaban río arriba no sabían nada Pero una lechuza te vio viajando de noche Y se lo contó a las golondrinas que partieron inmediatamente A ver qué podían averiguar Al fin una de ellas se enteró por un vencejo De que en una remota ciudad vivía una niña Que se asomaba a la ventana y lloraba de nostalgia Pensando en su hogar Con que partí hacia allí enseguida Pero los tejados y las chimeneas me desorientaban Y no pude hallarte Sin embargo Estaba decidido a seguir intentándolo Hablaba con orgullo Mirando majestuoso a su alrededor Las gaviotas Han prometido traerme noticias Tan pronto como el barco de tu padre Arrive a puerto Hasta entonces Permanecerás escondida aquí Con nosotros A este remanso del río Nadie se acerca nunca Nos pertenece a nosotros Y a las otras aves acuáticas Te traeremos comida Y podrás nadar en el río al amanecer Antes de que la gente del pueblo se levante ¿Prometes ser obediente Y hacer lo que te digamos? Susana contestó sin vacilar Oh, sí, mi señor